...de esconder muchas sorpresas. Ha llegado el día más esperado. Los finalistas están listos luego de cinco meses de encierto. Se preparan para la noche de la gran final. A mí me gusta mucho ver gran hermano. ¿Gusta? ¡Ven, gran hermano! ¡Ah, Cristianú! ¡Cristianú! ¡Olga! ¡Olga! ¡Olga Torta! ¿Olga? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás preparando? Bien, bro. No lo puedo creer. Estoy muy nerviosa. Muy ansiosa. Me muero por salir, por ver a mi gente. Pero no pheer, me muero por la noche. Gracias por ver el video.